Entonces sí, vamos a continuar. Si no hay nada más, perfecto. Ahora sí, ya tenemos la primera pregunta. Nos dice, encuentra la derivada de la siguiente función. Como les decía, ya no vamos a ver límites. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que los límites los tienen totalmente dominados. Sin embargo, si ven que todavía les hace falta un repaso, me pueden decir y seguimos agregando uno o dos ejercicios de límites. Sí, apenas inició. No se preocupen, apenas inició. ¿Qué es esto? Es un repaso, un simulador de matemáticas para la UNAM. ¿Por qué es diferente la UNAM con otras universidades? La UNAM, IPN, etcétera. Porque en estos exámenes de admisión te evalúan también cálculo. Precálculo, que son límites, cálculo diferencial y cálculo integral. Es por eso que en estos simuladores o resoluciones para la UNAM, vamos a ver puros temas de cálculo. Esa es la diferencia. En Exani vienen temas de matemáticas básicas. Eso me han estado pidiendo también un poquito, como aquí dice Brisa, Exani para CEMAR. Y para la UAM también me dicen acá en TikTok. Así que también podemos hacer esos lives para Exani. Muy bien, ¿quiere estudiar una carrera que lleve harta matemática? La mayoría de las ingenierías llevan bastantes matemáticas, así que investiga cuál es la ingeniería que te llama más la atención y vas a tener bastantes matemáticas hasta para llevar. Así que para la V, la V es Exani, pero les va a servir estos temas de cálculo de todas formas para su preparatoria. Por ejemplo, la respuesta es la C, la respuesta es la C por X al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque 3 menos 1 da 2, por eso. Más 0, porque la derivada de cualquier constante, es decir, 2 es una constante, es 0. Y 3 entre 3 se elimina y queda 1. 1 por X al cuadrado sigue siendo X al cuadrado. Es por eso que la respuesta es el inciso C. ¿Sí quedó claro? Para la Universidad de Guanajuato dicen que van... ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Y qué tal? ¿Qué tipo de examen hacen ahí en la Universidad de Guanajuato? ¿Al TEC de Monterrey también quieren ir? ¡Wow! Pues está bien, espero que les vaya muy bien. Escriban también desde dónde nos están viendo, si tienen alguna duda, cualquier cosa, nos pueden escribir. Siu, Saori, hola Saori, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por vernos. Sí, sí entendieron, se les fue el internet. Ok, en la grabación lo pueden volver a ver porque ya lo acabo de explicar ese ratito. No se preocupen, vamos a ir de la mano, igual en nuestro Instagram, cursos-premed1, ahí es donde subimos todas las grabaciones de los lives pasados. Ahí los pueden ver sin ningún problema. Ok, entonces vamos a continuar. Nos ven desde Aguascalientes, un saludo hasta Aguascalientes, desde Jilotepec, donde sea que sea Jilotepec, un saludote hacia allá. Y ok, preparación para el IPN. El examen de la UNAM con el del IPN son muy similares, así que esto también les va a servir para el IPN. Ajá, muy bien, desde Zacatecas, saludos hasta Zacatecas. Ok, mientras estoy borrando esta, escriban por favor cuál creen que sea la respuesta de esa pregunta, de la pregunta 2. Para los que acaban de entrar, todavía están a tiempo. Para los que ya estuvieron ese ratito, escriban si la anterior la sacaron buena o la sacaron mala. Están muy sencillos, normalmente estas derivadas que estamos viendo tienen algún truquito. ¿Cuál es ese truquito? Pues ya queda en ustedes averiguarlo, y si no, yo se los voy a dar. Para la UAM, la UAM, ¿en qué tipo de examen hacen? ¿Y cuándo es su examen de admisión? También si nos podrían comentar. Desde León, Guanajuato, un saludote a León, Guanajuato. Desde El Salvador, wow, perfecto. Saludos hasta El Salvador. No son el curso de preparación IPN. Para el Instituto Politécnico Nacional también te van a servir, pero los nombres de los cursos son cursos PREMED, y los estamos preparando ahorita para la UNAM, y también preparamos para los exámenes de admisión tipo EXANI 2. Esos también me están solicitando otros lives de matemáticas, que tal vez la próxima semana podemos hacer uno de EXANI 2. Pero los de la UNAM, como se ve en cálculo, y cálculo es un poquito más difícil, nos queremos enfocar en eso. Desde Argentina, wow, saludos hasta Argentina. Muchas gracias por vernos. Para la UABC, ¿qué tipo de examen hacen? Si es tipo EXANI 2, no te viene cálculo. O depende tus áreas que vengan en la materia, si te viene cálculo o no. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Nos dice, encuentra la derivada de la siguiente función. ¿Qué función es? Es esta. Es X al cuadrado más 2X entre 3X. Esta, como les decía, también tiene un truquito. Pueden identificar cómo podemos hacerle para que esta función se convierta en una más sencilla. ¿Qué pueden hacer? Saludos desde Nicaragua. Gracias por vernos desde Nicaragua. Un saludote. Desde la UAN. También les puede servir para la UAN. La UNAM sigue después del bachillerato. ¿Estás en bachillerato asociado con la UNAM? Saludos desde República Dominicana. Un saludote a República Dominicana. Ajá, correcto. Como aquí dice en el chat, se tiene que factorizar. ¿Cómo podemos factorizar esto? Vamos a poner aquí, factorizar. Factorizar. Escribí todo. Factorizar. ¿Cómo quedaría esta expresión, esta función factorizada? ¿Qué tipo de factorización debemos de aplicar? Podemos aplicar la de factor común. ¿Por qué factor común? Porque lo de arriba tiene un término en común. ¿Y cuál creen que es ese término en común? Vamos a ver los comentarios. Si saben cuál es el término en común. O cómo les puede ayudar. O cómo lo pueden resolver. Factor común. Ajá, como dicen en los comentarios. La respuesta o lo que podemos factorizar porque tienen en común es X. Entonces procedemos a dividir ambas entre X. Porque ese es el factor común. Y esto es lo que nos va a quedar. 2X entre X es igual a 2. Entonces sacando el factor común nos queda de esta manera. X, que es el factor común. Sería X más 2. ¿Por qué? Porque estos son los resultados de la división del factor común. Porque lo estamos sacando de esta expresión. ¿Sí? Entre 3X. Y qué pasa con esta X de arriba y esta X de abajo. Las vamos a eliminar. Y la expresión nos queda X más 2 entre 3. Esta es la que vamos a derivar ahora. Ya de una función más complicada, más compleja, más larga. La acabamos de simplificar factorizándola a una expresión más sencilla. Ahora, la derivada de esta, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría igual, sacamos la constante, un tercio por la derivada de X más 2. Nada, lo voy a colocar acá. X más 2. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la derivada de X? La derivada de X es 1. La derivada de 2 es 0. 1 por un tercio nos queda como un tercio. Esta es la respuesta correcta de esta derivada. La respuesta correcta es el inciso A. Todos los que colocaron el inciso A como respuesta correcta tienen otra palomita. ¿Sí se entendió? Mañana tienen examen de cálculo y dicen que no saben nada. Espero que al terminar este live aprendas bastante y estés preparadísimo para tu examen de cálculo. Igual, si pueden escribir a qué universidades van y cuándo es la fecha del examen de admisión para ver si les falta mucho tiempo. Igual, digan si ustedes ya están preparados. O el día de hoy fue el examen de admisión de una universidad, pero no recuerdo el nombre. No sé si también, si alguien presentó su examen de admisión el día de hoy, nos pueda compartir su experiencia aquí en el chat, por favor. No saben factorizar, nos dice Rabbit. Ok, no te preocupes, lo podemos ver desde cero. ¿Sirve para el TEC? Sí, te va a servir siempre y cuando en el examen de admisión chequen cálculo. Ah, van a hacer un examen de prepa, pero eres muy malo. Estudia, estudia, esfuérzate. Mientras tengas las ganas de estudiar y de superarte, lo puedes lograr todo. Así que prepárate, no te quedes solo en esa idea de que eres malo y que por eso no vas a quedar. Si no, que trata de superarte y de estudiar bastante. Gracias, gracias. Ok, perfecto. ¿Sierve para la Wamex? Checa, checa el temario. Dependiendo del temario, si en el temario les viene cálculo, sí les va a servir. Ah, no se entendió lo último. Ok, lo vamos a checar. Ecuaciones diferenciales no tocamos porque no te preguntan en el examen de admisión. Ecuaciones diferenciales ya es cuando están en la universidad. Y dependiendo a qué carrera se vayan, obviamente. Trigonometría para oftalmología. ¿Les piden trigonometría en esa carrera o para el examen? Para el examen podemos revisar un poquito de trigonometría en algún live de la siguiente semana para examen 2. Ah, gracias, gracias. Entonces vamos a repetir. Vamos a darle un repasito y luego ya continuamos a la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer primero? Factorizamos. ¿Cómo lo factorizamos? Por factor común. Nos tenemos que dar cuenta que acá y acá lo que tienen en común es la X. Entonces vamos a sacar este factor común y para saber qué nos va a quedar adentro lo vamos a dividir. Dividimos cada término. Entonces estos términos son los que nos van a quedar adentro. Sacamos el factor común que es la X y nos queda lo que obtuvimos acá. Por eso tenemos X por X más 2 entre 3X que es exactamente lo mismo que tenemos abajo. Y ahora, ¿qué ocurre? Esta X con esta X se eliminan. Entonces, ya factorizado completamente, nos queda esta expresión. X más 2 entre 3. ¿Y cómo se deriva? Porque nos está pidiendo que derivemos. Se deriva, sacamos la constante, que sería sacar el 1 tercio, que multiplica a todo esto. Sacamos la derivada de todo esto. La derivada de X es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces, 1 por 1 tercio es 1 tercio más 0. La respuesta es 1 tercio. ¿Sí? Ya quedó más claro. ¿Todo bien? Ah, se cayó la transmisión. ¿En qué parte se cayó la transmisión? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ajá, encuentra la derivada de la siguiente función. Mientras estoy borrando, igual, por favor, escriban cuál crean que sea la respuesta correcta. El inciso A, el inciso B. Y acuérdense, no se vale cambiar la respuesta. Ya, si se quedaron con esa pregunta, ya no la pueden cambiar. ¿Por qué? Porque aquí no tienen borrador para borrar la respuesta que coloquen. Así que nos pide, encuentra la derivada de la siguiente función. ¿Qué función es? Es raíz de X. Y les voy a dar un tip para que lo puedan resolver. Las raíces cuadradas o las raíces cualquiera se pueden expresar como una potencia. Una potencia en forma de fracción. La A, la A, la C. Gracias, gracias. Qué bonitas cosas ponen. Ok, entonces la A nos dicen. Vamos a ver si es verdad. Todos los demás, los de Instagram, los de TikTok, los de YouTube, ¿todo bien? ¿Por qué la derivada de 2 es 0? Es una muy buena pregunta, la cual la voy a responder en la clase del día de mañana. Así que inscríbanse, la clase de Zoom va a ser de derivadas. Vamos a ver el primer concepto que es, ¿qué es una derivada? ¿Qué es lo que nos implica el obtener una derivada? Y vamos a resolver unos ejercicios. Igual, para que platiquemos un ratito y veamos qué tal están en esos conceptos. Muy bien, a ver, nos dicen que es la A, la B, la A. Sí, de nada. Ok, vamos a resolverla. Tenemos esta función que es raíz de X y nos pide encontrar la derivada. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero, lo que yo les recomiendo es lo que les dije. Esto se puede expresar como una potencia. Aquí acuérdense que tenemos un 2. Entonces, en forma de potencia, nos queda X elevado a la 1 medio. Ajá, acuérdense que aquí también hay un 1. El numerador de la fracción siempre va a ser la potencia, lo que está dentro de la raíz. Y el denominador de la fracción siempre va a ser el índice de la raíz. Ahora sí, ¿qué operación, qué ecuación, qué fórmula vamos a utilizar para derivarla? La de X a la N. Esta ya la deben de tener memorizada, ya deben de estar hartos de ver tanto X a la N, porque es una de las más comunes al momento de derivar. Entonces, ¿cómo queda la derivada? N por X a la N menos 1. ¿Cómo lo vamos a resolver? Resolviéndolo nos queda, pasamos el 1 medio, y nos queda 1 medio por X a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Y como está en negativo, lo podemos bajar como en positivo. Entonces, la respuesta final nos queda 2 raíz de X. ¿Por qué raíz a la X? Como lo podemos bajar, nos quedaría así, X a la 1 medio. Pero acuérdense, las raíces se pueden expresar como potencias, y viceversa, es por eso que lo podemos expresar así, o como raíz. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el inciso A. ¿Qué tal? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Tuvieron otra buena? ¿Tuvieron otra mala? Cuéntenme, cuéntenme en el chat. No se saben las tablas. Ok, no hay ningún problema que no se sepan las tablas. ¿Dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en el link que está en el video de TikTok. Ahí lo pueden revisar. De hecho, se los voy a mostrar al final. Vayan al video de TikTok o en nuestro Instagram. También está en nuestro perfil. Y le dan clic a ese link. Les van a aparecer varias opciones. Y una de esas dice, quiero registrarme para la clase de matemáticas de la UNAM. Le dan clic ahí, se registran, ponen sus datos. Y el día de mañana, antes de las 3 hora México, les va a llegar el link. La clase va a ser de 3 a 5 hora México. Así que chequen su conversión de hora. Y es totalmente gratis. No van a poder dar ni un peso. Y lo que se quede en el Zoom, se va a quedar en el Zoom. Porque no la vamos a subir a ninguna red social esa clase. Es para que podamos convivir. Para que pueda ver qué tal están de conocimientos. Y para que pregunten cualquier duda que tengan. Sí, de nada. Sí, clases en vacaciones. ¿Por qué? Porque muchos ya tienen la fecha de su examen de admisión regresando de vacaciones. Así que para ellos no hay vacaciones porque tienen que estudiar bastante. Hoy hiciste el simulador y sacaste 78. Perfecto, Ari. Pues no están tan mal. Siempre está muy bien 78 porque son bastantes preguntas. Pero igual la competencia está muy dura. Y siempre traten de salir lo más altos posibles. Felicidades, Ari. No, matemáticas analíticas o matemáticas. La clase de mañana también va a ser de inglés y de premedicina. Ahí se pueden registrar y pueden llevar las 3 clases. Una, dos, como ustedes quieran. Temas para secundaria. Podemos tomar algunos para el examen y 2. Porque el del examen y 2 preguntan matemáticas básicas. Ajá, ¿todo bien? Sí, vamos a ver unas integrales más al ratito. No te preocupes. El examen simulador lo pueden hacer también en el link que está en nuestro bio y en nuestro perfil de Instagram. Ahí lo pueden hacer. No se preocupen. Ok, vamos a continuar. Ahora nos pide, encuentra la derivada de la siguiente función. En esto, igual, antes de que respondan, les voy a dar un pequeño tip. Se trata de una función compuesta. Es decir, para resolver la derivada, van a tener que emplear la regla de la cadena. Si no se saben la regla de la cadena, ahorita se los voy a explicar, no hay problema. Pero para los que se la saben, ya está. Está facilita. Ok, ahorita que les di el tip, díganme por favor, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? La A, la B o la C. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Los de Instagram andan muy calladitos. ¿Qué pasó? Ajá, sí, vamos bien. Ok, la C, la B, ¿cuál será? Bueno, ya hubo alguien que nos dijo la A, entonces está un poquito dividido. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Álgebra. Si enseñamos álgebra en los lives, en los en vivos que hacemos de hexa ni dos, a veces tocamos temas de álgebra. Así que estate pendiente para cuando hagamos los de hexa ni dos. La C, la A, la B, la B, ok, vamos a ver. La C, la C, ok, vamos a ver, vamos a ver. Les decía que es una función compuesta. ¿Por qué? Porque se trata de una función dentro de otra función. Y ahorita vamos a ver cuál es cuál. Vamos a escribir, tenemos X al cuadrado más 3X menos 2, todo esto elevado a la cuarta. ¿Cómo podemos saber qué es una función compuesta? Como les dije, porque son dos funciones. ¿Qué función tenemos acá? Tenemos un exponente, una función exponencial. Y dentro de ese exponente tenemos una función polinómica. Es decir, tenemos X a la cuarta y X equivale a todo esto. Lo podemos ver de esa manera, si gustan. Lo importante es poder identificar ambas funciones o todas las funciones que tenemos para poderla derivar. Porque aplicando la regla de la cadena es derivar una función, luego derivar lo que está adentro y derivar lo que está adentro, adentro, adentro. Por eso se llama regla de la cadena, porque vienen como que unidas, encadenadas. Y tenemos que resolver cada una de estas. ¿Es un binomio al cubo? ¿No es un binomio? Ah, o sea, lo de adentro. Sí, técnicamente sí. O no, creo que no. No es binomio al cubo. Sí, vamos a explicar. De hecho, no hemos empezado con la explicación. Lo único que sí tienen que tener mucho cuidado es identificar ambas funciones. ¿Cuál es la función externa? La vamos a denominar. O la primera función que nos topamos. La primera función que nos topamos es x a la cuarta. Entonces, la podemos poner acá, x a la cuarta. Sin embargo, la función interna es todo el valor de x. Todo lo que tiene aquí adentro. Esta es la función interna. Y a cuánto equivale x al cuadrado más 3x menos 2. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar todas nuestras funciones que acabamos de identificar. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la cuarta? La vamos a poner acá, de, derivada de la función externa, es 4x a la 3. Y la derivada de esta, ¿cuánto es? Es 2x más 3. Una vez que ya hemos derivado todas nuestras funciones, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Se escribe la derivada de la función externa. Sin embargo, en vez de colocar x, vamos a colocar todo el valor que hay acá adentro. O todo lo que equivale a x. Entonces tenemos que es 4x, en vez de colocar x, se coloca todo esto, elevado al cubo, ahora por, porque lo vamos, se está multiplicando, por la derivada de la función interna. 2x más 3. Y prácticamente ya lo tenemos resuelto. Es, esta es la respuesta correcta. Sin embargo, ¿ven esa respuesta en nuestros incisos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Ajá. Ok, las reglas de derivación. Esta ya lo hemos visto en la vez pasados y está muy sencillo. Esta es una x a la n. x a la n se deriva de la siguiente forma. Bajamos el n y sería x n menos 1. Todas son x a la n. Esta es x a la n, x a la n. Esta también es x a la n porque aquí tiene un 1. O cuando derivas cualquier x, el resultado siempre es 1. 3 por 1, 3. Y la derivada de cualquier constante, como 2, 4, 5, 6, siempre nos va a dar 0. Ok, ¿sí? Perfecto, vamos a continuar. Sí, pueden ir al baño. ¿Por qué? Porque todos nuestros lives se suben acá en nuestro Instagram, cursos-premet1. Ahí pueden encontrar todos los lives. Si tienen alguna pregunta o si acaban de entrar, lo pueden checar ahí. Es la B. Ok, sigamos respondiéndolo. Lo que podemos hacer acá es multiplicar este 4 con lo que tenemos acá. Y ahora nos va a quedar de diferente manera. Nos quedaría 4 por 2, sería 8x más 4 por 3, 12. Que todo esto multiplica a todo lo demás. x al cuadrado más 3x menos 2 al cubo. Y ahora sí, esto ya lo tenemos en nuestros incisos, ¿verdad? ¿Qué inciso es? Es el inciso C. Muchos decían que era el inciso B, A. Sin embargo, no. Es el inciso C. ¿Por qué? Porque el 4 lo estamos multiplicando a nuestra otra función. Es por eso. Sí, la C. Todos los que pusieron C están en lo correcto. Dicen que enseñemos inglés. De hecho, ese ratito estuvo el live de inglés de 7 a 8. Si se lo perdieron, lo pueden ver en nuestro Instagram, cursos-premet1. Estuvo muy bueno, muy interesante el live de inglés, de hecho. Entonces, sí, quedó claro, algo que quieran resolver, ¿todo bien? ¿Cómo salió el 12? Porque vamos a multiplicar el 4 por todo esto. 4 por 2x, 8x. 4 por 3, 12. ¿Sí queda claro? No hay paréntesis. Obviamente no había paréntesis, pero aquí es una multiplicación. Entonces sabemos que se va a multiplicar todo. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, tenemos canal de YouTube. Se llama Cursos Premet. Ahí nos pueden ver también. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Ya vamos justo a la mitad. No se preocupen. Voy a borrar. Tomen la captura. Aprovechen antes de que lo borre. Y vamos a ver. Ahora sí, ya vamos en la pregunta 5. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? De esta es muy interesante. Ahorita se los voy a explicar. Tenemos una derivada de una división. Y para las derivadas de una división, tenemos una fórmula especial. ¿Alguien del chat se la sabe? ¿Alguien que la quiera escribir? Miren, les voy a colocar acá una pista. En las divisiones tenemos una U sobre B. Y si queremos sacar la derivada, hay una fórmula especial. ¿Alguien se sabe esa fórmula, chicos? Es la B, es la C. Ok, perfecto. Pero escriban, escriban cuál creen que es la fórmula que se emplea. O cuál fue la fórmula que emplearon, por favor, para que todos los demás sepan. ¿Al ojo es la B? Ok, puede ser. Pero si la puedes resolver, también estaría súper bien. La C de Cristo. Cuando no sepan qué respuesta es, coloquen la C de Cristo. Es una ASA, correcto. Hari ya nos la colocó. También Astrid ya nos colocó la fórmula. Sin embargo, la fórmula de Astrid está mal. Rojas, Rojas también colocó la fórmula correcta. Muy bien, Rojas. Perfecto. También Zen, vi que la puso. ¿Ya lo resuelves? Resuélvelo, Jorge. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál sería la fórmula para encontrar la derivada? La fórmula es B al cuadrado, es decir, elevamos al denominador al cuadrado. Luego sería por B por la derivada de U menos U por la derivada de B. Esta es la fórmula que vamos a emplear. Entonces, tenemos que identificar cuál es nuestra U y cuál es nuestra B. U va a ser lo de arriba, X al cuadrado. ¿Y cuál es su derivada? La derivada de U es 2X. Luego tenemos B. ¿Cuál es la derivada de B? ¿O cuál es B? Es logaritmo natural de X. ¿Y cuál es la derivada de logaritmo natural de X? Esa ya se la deben de saber igual. La derivada de logaritmo natural de X es 1 sobre X. Muy bien, ahora que ya tenemos todas las funciones que requerimos en la fórmula, ya podemos pasar a sustituirlas. Tenemos B. ¿Cuál es B? Sería logaritmo natural de X por la derivada de U, que es 2X, menos U, ¿cuál es U? X al cuadrado, por la derivada de B, que es 1 sobre X. Todo esto, bueno, todo esto dividido entre logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá se entiende cómo vamos? Ajá, ¿qué, qué, qué? ¿Todo bien, todo bien? El anterior faltaba paréntesis. Ah, pues deben de saber cuándo va paréntesis y cuándo no. Es decir, si colocamos el paréntesis o no lo colocamos el paréntesis, saben que el 4 va a multiplicar a todo lo que está ahí. Pero sí, técnicamente pasaba. Todo súper, muy bien. Yes, 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 claro que yes. ¿No entendieron? Ok, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Ok. Vamos a terminar de resolver esta y luego ya les vuelvo a explicar para los que no entendieron. ¿Qué, cómo nos queda de esta forma? Lo único que tenemos que simplificar es esta parte. ¿Cómo lo simplificamos? Nos quedaría X al cuadrado sobre X que nos da un total de X. Entonces, siguiendo todos los pasos, nos quedan 2X logaritmo natural de X menos X entre logaritmo natural al cuadrado de X. Esta es la respuesta correcta. ¿Y qué inciso es la respuesta correcta? El inciso B. Todos los que pusieron inciso B están en lo correcto. Vi que algunos decían que se podía resolver al puro ojo. Y sí, es correcto. ¿Por qué? Porque ya se sabía en la fórmula. Con saberte la fórmula podemos saber bastante. ¿A las fórmulas de dónde se sacan? Espero poderlo ver en la clase del sábado. Sin embargo, sí, espero ver en la clase del sábado porque es mucho el procedimiento matemático que se hace para sacar esas fórmulas. Las derivadas se pueden expresar como límites. Y de esa manera fue como se empezaron a resolver las primeras derivadas, utilizando límites. ¿Sí? ¿Estuvieron bien? Sí, se puede simplificar. De hecho, creo que sí, pero lo podemos dejar de esta manera. No hay ningún problema. Y además, en las respuestas nos viene esta respuesta y lo podemos dejar así. No se preocupen. ¿Todo bien? Sí les sale. ¿Cómo hago para inscribirte en la clase del sábado? Muy bien. Si te quieres inscribir en la clase del sábado, entra al bio del TikTok o en nuestro perfil de Instagram y ahí les va a aparecer un link. Le das clic al link y te van a aparecer varias opciones. Le das a la que dice, quiero registrarme para la clase de matemáticas para la UNAM. Y te registras, metes tus datos y te va a llegar un link unos minutitos antes de las 3. Porque la clase es de 3 a 5. Así que espero verlos el día de mañana para preguntarles bastante. Buenas noches. Gracias, Joseph. Sí, está muy interesante. Muy bien. Ahorita, ya ahorita vamos a ver integrales. Solo quiero ver si está todo bien. ¿Todo bien? Es gratis. Sí, es completamente gratis. No te preocupes. Ajá, jamás les gustaron, pero muy bien. ¿Con cuántos aciertos pueden entrar a la universidad? Pues depende del rendimiento de tus demás compañeros. Si la mayoría sacan muchísimos aciertos, la necesitas igual bastantes. Todo depende de la competencia. Así que tengan mucho cuidado y estudien bastante. Ajá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hay otros horarios. Para los... En sábados hay otras clases. Sin embargo, el horario de mate siempre está de 3 a 5. Así que no hay otros horarios para mate. Ajá, perfecto. Yo estudié ingeniería petrolera. Se estaban preguntando por ahí. Ok, perfecto. Creo que no hay más dudas. Sí quedó explicado. Lo que tenemos que ver es esto. Ubicar nuestra U, nuestra B. Derivar cada vez que nos estén viendo y que estuvieron en la clase pasada del día sábado. Si pueden compartir qué les pareció, qué otros temas quieren que veamos. Para mañana tenemos planeado ver las derivadas. Ver qué es una derivada para que entiendan bien el concepto general de la misma. Y resolver algunos ejercicios. ¿Qué pasó? Ah, el live se cayó. Pues yo los puedo ver acá todavía. ¿Sí? ¿Todo bien? Si nos siguen acá en el live. No hay ese problemita. Ajá. Ok, perfecto. Ya regresamos en TikTok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Hola, hola, hola. En Instagram y en TikTok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya explicamos derivadas, Alexa, hace ratito. Si acabas de entrar, yo te recomiendo que nos busques en el Instagram. De hecho, pues tú estás en el Instagram, en cursos-premed1. Ahí subimos todos los lives posteriormente para que puedan ver algún ejercicio que se perdieron, alguna explicación que no entendieron muy bien, etcétera. ¿Va a haber premedicina? Me parece que el día de hoy no, sería el día de mañana. No se preocupen. Ajá, ok, ok. ¿La clase de matemáticas de mañana es gratis? Sí, completamente gratis. ¿Todo bien acá? Perfecto. Muchas gracias para los dos. Vamos a ver, continuemos. Nos pide que encontremos la integral de la siguiente función. Tenemos integral de x más 2 al cubo de x. ¿Cómo creen que se puede resolver esta integral? ¿A alguien se le ocurre cómo resolver esta integral? Escriban, escriban en los comentarios. Enseñenme a sumar, dice. No, no les podemos enseñar a sumar, ya deben de saber sumar. Es la b, ok, vamos a ver, vamos a ver si es el inciso b. Yo les recomiendo resolver esta integral por el método de sustitución, y ahorita vamos a ver por qué, o cambio de variable. Pueden desarrollar el binomio al cubo y luego separan e integran, pero ese procedimiento es un poquito más largo y lo podemos dejar expresado, igual como están las respuestas, sin ningún problema. Sumando el exponente 1 y dividiéndolo entre el mismo. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué se hace. Yo les recomiendo hacer el cambio de variable. ¿Cómo sería el cambio de variable? Vamos a denominar u a todo lo que está adentro. Entonces, u sería x más 2. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que nos quede una integral sencilla. ¿Qué integral estamos buscando? Estamos buscando que nos quede una x a la 3 o una x a la n. Y al hacer el cambio de variable es que nos puede quedar de esa forma. Esto se utiliza cuando tenemos así muchas integrales complicadas que el procedimiento normal puede ser más largo. Lo que se recomienda es el cambio de variable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la derivada de u. Es por eso que en integrales, para ver integrales, tienen que saber derivar, aunque sean derivadas sencillas. Entonces, la derivada de u nos queda como... ¿Cuál sería la derivada de u? Nos queda como 1. 1 de x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. ¿Sí se entiende? ¿Todo bien hasta acá? Ajá, ajá, ajá. Tips para cálculo. Pues, apréndete las bases. Las bases y las fórmulas. Es lo que yo te recomendaría. Eso es lo más necesario. Ya, gracias Jesús. Espero verte mañana entonces. Que no se te pase la fecha. Y el horario de 3 a 5. También espero haber a más chicos de por acá en la clase de mañana. Entonces, sí. Ahora que hicimos el cambio de variable, que ya tenemos u y du, los vamos a cambiar. ¿Por qué vamos a cambiar u por todo esto? ¿Y por quién vamos a cambiar du por dx? Entonces, ya no tenemos esta integral. Vamos a tener la siguiente integral. que es la integral de u al cubo de u. Ahora sí, ya lo podemos integrar utilizando esta fórmula. De la integral de x a la n. ¿Cuál es la fórmula? Es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, acá sería u a la 4 entre 4 más c. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora ya podemos regresar la variable que teníamos antes. Ya no queremos la u. Entonces, nos regresamos al valor de u. ¿Cuánto valía u? U valía x más 2. Entonces, la respuesta correcta es esta. x más 2 elevado al cubo entre 4 más c. Nunca, nunca, nunca olviden la c. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el inciso b. b, ¿correcto, Alison? Ajá. También lo podemos resolver de esa forma. Pues sí, también lo podemos resolver de esa forma, si gustas, Alison. Saludos desde Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Perfecto. La b, ¿correcto? Todos los que pusieron la b ya tienen otra buena. Hay clases de mecánicas de fluidos. De momento, no, porque mecánicas de fluidos ya es una materia de universidad. Y ahorita damos cursos para entrar a la universidad. Luego, ya cuando entren, ya nos pueden pedir todo lo que quieran. Ajá, ¿todo bien, todo bien? ¿Todo claro? Saludos, saludos hasta Chile, hasta Tamaulipas, la Uni Perú, saludos hasta Perú. ¿Todo bien? Al cubo es 4. No, si lo dije al cubo estaba mal, pero es x más 2 a la cuarta entre 4 más c. O sea, el inciso b. ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, lo importante era que era, bueno, lo importante es lo que escribimos. Ok. Ahora sí, vamos a continuar con la 7. Dice, encuentra la integral de la siguiente función. ¿Qué función tenemos y cómo lo podemos resolver? Vamos a ver. En este caso, yo les recomiendo que lo resuelvan igual, utilizando un cambio de variable. ¿Por qué? Porque si lo resolvemos de manera normal, es decir, si multiplicamos esos dos polinomios, nos va a quedar un polinomio extremadamente grande. Y se nos va a complicar. Bueno, en vez de complicar, sino que vamos a tardar muchísimo más resolviéndola. Es por eso que yo les recomiendo cambio de variable. Muy bien. Entonces, cambiando la variable, identifiquen cuál sería la u y cuál sería la du para poder realizar el cambio correctamente. Muy bien. Es la c. Ajá. Ajá. Que me gusta meterme en integrales. Pues, es para que aprendan. Y ahorita, pues, ya fueron cinco ejercicios de derivadas y vamos a ver cinco de integrales. A ver qué tal. Ah, cálculo diferencial. Ya vimos cálculo diferencial. De hecho, lo puedes ver en nuestro Instagram, cursos-premed1, si quieres ver los ejercicios que resolvimos el día de hoy. Ahorita ya estamos con cálculo integral. Muy bien. Que mentalmente la c. ¡Wow! Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. La c, la c. La c, obviamente, mentalmente. Pues, sí. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que les decía. El cambio de variable. Tienen que identificar estas dos variables. Es decir, tienen que identificar cuál van a cambiar. Vamos a elegir la función más larga para cambiarlo. Y la más larga también porque es x elevado al cuadrado, porque tiene el exponente mayor. Esa va a ser nuestra u. x al cuadrado más x más 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Derivamos. ¿Cuál es la derivada de u? Es 2x más 1 de x. Que no se nos olvide. Ahora sí, ya podemos hacer el cambio de variable e igual de manera directa. Es la c, nos dicen aquí en Instagram, también en TikTok. Nos dicen que es la c, solo una personita que nos dijo que es la a. No se preocupen. Vamos a ver por qué. Entonces, sí, al realizar este cambio de variable, ya identificamos que u equivale a todo esto. Todo esto es u. Y que du equivale a esta parte más esta parte. Ahora sí, como ya todo lo cumple, ya lo podemos sustituir o hacer el cambio de variable. Y nos queda la integral de u por du. Y ahora sí, ¿qué vamos a resolver? Pues es lo mismo, es una x a la n, solo que aquí sería x a la 1. Entonces, la integral nos queda u al cuadrado sobre 2 más c. Sin embargo, no tenemos u o ya no queremos la u, queremos x. Y lo sustituimos. Entonces, ya no es u, es x al cuadrado más x más 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, entre 2 más c. Nunca se olviden de la c. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta es correcta. Como muchos decían, es el inciso c. Muy sencillo, ¿verdad? Dice, puedes hacerlo al revés. Si seleccionamos esta como nuestra u, en este caso no, porque siempre tenemos que sustituirlo con la derivada. Y si derivamos esta, necesitaríamos cambiar muchísimo nuestra función para que quede bien. Es por eso que seleccionamos como u a esta y no como a la otra. ¿Algún otro comentario? La c es la constante que siempre acompaña las integrales. ¿Por qué? Porque son integrales indefinidas. La c significa que cualquier constante. ¿Por qué las colocamos? Porque cuando derivamos cualquier constante, nos da cero. Es decir, aquí bien puede estar sumando cualquier constante, pero no sabemos. Es por eso que se pone la c, que significa cualquier constante. Ok, ya estamos casi a finalizar el live. Y para la pregunta 8, para los que quieran continuar con nosotros, nos vamos a cambiar a Instagram. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a resolver los últimos ejercicios. Así que si quieren ver cómo terminamos, tenemos bastantes ejercicios muy interesantes que pueden verlos en nuestro Instagram. Así que por favor, los de TikTok, cámbiense a Instagram, por favor. Y así les voy a poder seguir respondiendo sus dudas. Ajá. A Instagram, a Instagram. Bye, bye los de TikTok. Los quiero mucho. Espero que hayan aprendido bastante. Y los espero en Instagram. Ajá, siempre el mayor exponente se toma la u. ¿Por qué? Porque lo vamos a derivar. Entonces al derivarlo, nos va a quedar un exponente menor. Y así ya podemos cambiar nuestra función, si es necesario.